julieta pollo el romance con marco shinokio luca julieta pollo julieta pollo luca bardelli el ex de julieta pollo apareció a los besos con otro hombre y causó revuelo en las redes julieta pollo y marco shinokio juntos el comprometedor vídeo en un boliche noticias escándalo los audios del armador de milley admitiendo que malena armó las listas maricler layering de perfumes la técnica para conseguir fragancias únicas y duraderas caras ana garcía moritán enterneció en las redes con él vestido floreado que usó en su cumpleaños para brisas nissan presentó el nuevo pat finder en nuestra región compartí esta nota julieta pollo y luca bardelli terminaron la relación de manera abrupta y para alegría de sus seguidores que esperan el romance con marco shinokio lo cierto es que tras el rompimiento luca decidió rehacer su vida rápidamente y comenzó un romance con candelette che supuesta amante de mauro y cardi al parecer este romance incipiente no habría caído nada bien a julieta pollo quien tuvo un ácido comentario hacia su ex y su nueva conquista rapidito me superaste habría sido la frase que la ex gran hermano le dijo al joven tal como lo contó el periodista juanet che goyen sobre esta reacción el periodista sumó más información y aseguró que julieta pollo estalló en ira aparentemente por lo que me cuentan a julieta no le gustó nada que su ex ya esté con alguien a casi dos meses de la separación me dijeron que ella le escribió un mensaje muy enojada y desilusionada contó pero mientras luca bardelli disfruta de su nuevo romance salió a la luz la causa por la que el que eligió confirmar su romance con candelette che sin respetar los tiempos y duelo de julieta pollo luca para mí no le perdona a julia haberse enterado de la separación por el streaming eso me lo dijo a mí en esa nota que hicimos y ya empezó una historia de amor nueva contó che goyen luego aseguró que julieta pollo todavía no superó la ruptura veremos cómo sigue esta historia pero a mí me dicen que luca y candela están a full tiro